¿De dónde saliste, ah? ¿Te escapaste o te abandonaron? Hace tiempo que estoy buscando un compañero. ¡Hey, Pancho, con cuidado! Hola, papá, ¿y es el perrito? ¿Cuándo dejarán de abandonar esta cosita? ¡Pancho, yo vine a despedirme del buen Julio Aún me siento parte de la asociación. Una vez confié en ti Y deberían lanzarme a los tiburones Si vuelvo a hacerlo. ¡Vamos! ¿Tú has hecho todo esto? ¿Este es el perrito? ¡Esta es mi zapatilla! ¡Apúrate, pues, flojo! Pronto te van a adoptar. Lo sé. ¡Vaíjate! ¡Vaíjate! Con toda la ropa llena de pelos desnumorosos. Ay, papi. ¿Él le dio la alberge? ¡Las está engañando, Andrea! Todo el esfuerzo que hemos hecho para conseguirles un hogar Y ahora me pidas que los eche. No entiendo. Solo los está usando. Hay problemas en la asociación. Espérame, Vahito. Ya regreso.